Con otro video más, aquí con una pacientita que como le duele el estómago, mire, ahorita le viene otro dolor, ya es trabajo de parto, ahorita que le viene el dolor que se pare, ahorita que viene el dolor que se pare, cuando empieza el dolor, cuando se quita entonces que empiece a caminar, duele mucho, la fuerza impresora, ay Dios mío, sea fuerte mija, sea valiente, todo va a salir bien, en el nombre de Dios, todo va a salir bien. Si usted va a orar, ore en voz alta, ahí no hay pena. Oh Jesús del cielo, ponga tu mano, pobre de mi hija, sobre esa parte, justísimo Dios, como me has ayudado a mi papá, por las partes, mi Dios, ayúdenle a mi hija, papayito lindo. Por favor, Espíritu Santo, ponga tu mano, mi Dios, ponga tu mano de poder, de mi hija, papayito lindo. Oh Jesús del cielo, por favor, Espíritu Santo, por favor, mi Dios, ponga tu mano de poder, de mi hija, papayito lindo. Ponga tu mano de poder, de ese parto, bendito Dios. Oh Jesús del cielo, bendición, un bebé, papá, estamos esperando, bendito Dios. Oh Jesús de Nazaret, por favor, Espíritu Santo, por favor, mi Dios, por favor, papayito lindo, ayúdenle a mi hija, papá. Ayúdenle a mi hija, mi Dios, por favor, Espíritu Santo. Oh Antísimo Dios, por favor, papá Dios, Madre Santísima, descienda tu mano, mamá, ponga tu mano de poder sobre mi hija, bendito Dios, Espíritu Santo. Oh Jesús de Nazaret, oh Jesús, Espíritu Santo, Dios mío. Oh Jesús, te va a salir, papá Dios, amén, amén. Seguramente veo todo va a salir bien. Amén, amén. Están durando, amén. Sim, están durando mis gemelos, una tía de ahí. Un gemelo. Sim, tu gemela, ahí está. Ay, qué bonita. Es feliz, aquí va a nacer la nena, están viciando mis nenes. Viene para acá, ve el gemelo. Sí, son gemelos, tem un gemelo, gemelo aquí, ¿verdad? Ay, el otro que está bien dormido, pa. Sí, están bien dormido, pa. No aguantan. Sí. Pa, solo abra así sus pies cuando le venga el de uno. Vamos a llevar. Primeramente, Dios, todo va a salir. Hay que descanse un poquito porque... Sí, está soltado del día y así está caminando, caminando. Ay, Dios. Todo el día, sí. Sí, porque dice que a las cuatro en la mañana. Sí, las cuatro empezó. ¿Las son todo el día? Sí, todo el día, sí. Dios, le dije a medio día, se mandó a llamar a la señora. No, no, mamá. Ay, sí, pues, ahí tiene otro dolor. Ella es valiente, mira, esta niña. ¿Cuántos años tiene ella? 22. 22. Pero sí es bien fuerte. Vean, amigos, aquí procesando con ese dolor de parte. Esta noche me toca duro con ella. A ver a qué hora de la noche ella se va a dar a luz. Pero que Dios la bendiga y que derrame bendiciones sobre ella. Y primeramente, Dios, nena, sea fuerte, sea valiente. Aunque su madre, aunque yo, quisiéramos compartir ese dolor, no podemos. Él quiere, niña, es la que cambia ese dolor. Vaya afuera, mijo, vaya afuera con el nene. Queremos todos los juguetes. Cada ratito le viene a mi dolor. Él tiene cada cinco minutos el dolor. Ajá. Y la cintura abierta, la sienta, ¿viste? Sí. Pues sí, tú, después le viene a mí y me da miedo, mamá, para sobarte, le digo yo. Sí. Su cintura, ¿eh? Su cintura, no podemos. Ah, está duro eso. Sí, está duro, le digo yo, ya con los diez padres. ¿Diez? Sí, son diez los que en menos un minuto para de nueve años. Diez niños. Sí, son diez. Ah, quiere ganar. Sí, pues, pues, pero qué jugaste. Yo seis, tuve así normal. Ah. Seis hijos. Sí. Y de ahí, ya con el último me puse a planificar, así ella también. Sí. Que me avisen después de este parto, nena, es de planificar. Sí. Ya no se esté llenando de hijos. Creo que ella no tiene marido. No, no tiene. La dejó el marido. Sí. El hombre, ya no, el hijo fue responsable. Ya no tenemos nada de él. Como es de lejos. Sí. Como es, ya solo por ahí trabaja. Ajá. Bueno, le dije yo, el nena que tú dices, nunca lo vimos. Todavía estamos conociendo al nena. Sí. Veníte para acá, le dije, ¿qué estás haciendo allá? Tomó. Nosotros no sabes qué vamos a pasar con usted aquí. Pues él se vino. Se vino para acá. Porque ella trabaja. Sí, fue trabajando. Estaba pobre. Sí. Y a ver, pues, hay hombres que solo engañan. Sí, es cierto. Sí, como le dice el papá. Aunque tortillas con filipolitos. Pero aquí está tranquila ella. Sí, ella le trae a ella. Sí. Huele. 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 Bonito porque cuando hay dolor hay parto normal. Sí, es cierto. Porque cuando dolor no hay, se sale. Sí, es cierto. Seguro. Normalos todos los días. De todo modo, yo aquí me voy a estar con ella. Sí, siempre gase. Hasta cuando salga de la pena, entonces yo me voy. Siempre gase. Sí. Aquí me estoy con ella. Nosotros decimos acá en Guatemala hasta que salga de la pena, porque ahí es una gran pena. Sí, es cierto. Sí, hay unos que dicen que no se dice así, pero acá en Guatemala solo así. Ya voy a salir de mi pena. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Ella siente bueno cuando se deshubre. Sí. Sí, pero primeramente Dios todo va a salir bien. Sí, es cierto. Sí, gracias a todos los amigos que vieron ese video donde yo la vine a sobar a ella, que empezaba maldita, va usted. Sí, es cierto. Pero era una infección, digo yo, porque con el remedio que yo le trae, se le quitó. Sí, denme gracias, sí, bendito Dios. Unos días, porque acaba de ser eso, ¿verdad? Sí, desde hace ocho. Sí, fue hace ocho días fue, entonces hoy sí tiene muy buenos dolores. Mire, ahorita le vino otro. Sí. No tenga pena, nena, aquí me estoy hasta que salga ella de todo. Sí, siempre. Todo sale bien, bendito Dios. Sí, es cierto. Todo viene bien, ya la evalúe. Ya lleva ya los puntos de dilatación que le dije, ya eso rápido se pasa a lo demás. Sí, es cierto. Todo es que le evalúe, va a estar mirando más rápido que cuando yo vine. Sí. Sí, con evaluación es que eso se apura. Porque como uno hace tacto y uno mide las dilataciones, ahí es donde vienen más fuertes los dolores. Porque ella no los tenía tanto así como cuando yo vine. Pero con evaluación ya, sí, ya le van subiendo más los dolores, más rápidos. Y yo solo tengo calor. Sí, mucho calor ahí. Le voy a buscar algún pañal. Ese es su pañal de hija. Y ella que tenía, para soplarla, mucho calor. Y ella es bien valiente. Sí, mira. Ay, Dios otra fuerza, tú eras llorando. Sí, es cierto. Sí, pero muy. Ella le ha pedido bastante a Dios malo. Por los días que van a ayudar. Sí, pobrecita. Sí. Solamente Dios es el que nos da esa fuerza. Sí, es cierto. Para poder uno tener nuestros hijos así normal. Sí, sí. Sí. Y vaya Dios usted que nosotros aquí estamos con él. Sí, aquí estoy. Con el papá, él se sienta un poco malo. Sí, pues pobrecito ahí está descansando. Está acostado. Sí, hay que pedirle siempre a Dios usted porque Dios es el que nos da la fuerza. Sí, Dios nunca lo deja uno. Nunca lo deja uno solo. Uno a veces no se acuerda. Sí, es cierto. Que hay Dios, pero él siempre es bueno con todo. Sí, es cierto. Bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con este video. Hasta el próximo video, amigos. Bendiciones.